México se ha convertido en uno de los países con las cifras más altas de América Latina, ya que al día asesinan a nueve mujeres y niñas. Dicho videoclip es un grito de ayuda a las autoridades para que cumplan con su trabajo, pero al mismo tiempo de estar alertas y cuidárselos unos a los otros, porque de ello depende la supervivencia. Gracias por ver el video.